El gobernador del estado, pues yo no lo he visto en ninguna mesa con gobernadores priistas, no sé de dónde tomó esa información López Obrador, yo creo que la única mesa que ha compartido con gobernadores del PRI, del PAN y del PRD, el gobernador de Puebla es en la CONAGO, pero no es ninguna mesa del PRI, ahí no ha estado centrado compartiendo con él. ¿Y qué queremos del gobernador? Bueno, queremos que sea imparcial, esto es lo que nosotros le pedimos al gobernador de Puebla que sea imparcial, sea neutral en el proceso. Mire, respecto al caso del candidato desde Zizlan, yo estoy enterado de las manifestaciones que hizo y tengo una reunión con él después de esta rueda de prensa, lo he citado para conocer de viva voz lo que está señalando y obviamente con el presidente del partido y aclarar las cosas. Y respecto al debate de los jóvenes, pues nosotros respetamos que ellos lo hayan llevado a cabo. Nuestro candidato a la presidencia no fue porque la regla número uno para asistir a un debate es que los organizadores sean imparciales. Y los jóvenes pues se declararon que no comparten el proyecto de nuestro partido. Esa fue la razón por la cual no asistió, pero respetamos el ejercicio que ellos hicieron. Y no esperamos que esto implique ninguna baja en las percepciones favorables de nuestros candidatos. Ahorita el partido no hace ningún relevo en ninguna directiva estatal, porque no se cambie de caballo a mitad del río. Entonces, después de las elecciones, pues ya veremos qué trabajos hacemos de organización interna en distintas entidades federativas. En este momento, señor Morales tiene toda la confianza y todo el respaldo de la dirigencia nacional. Porque ya cumplió las visitas que se planificaron al Estado de Puebla y ya cumplió con todas ellas. Ya las agendas están muy cerradas. Y tiene que ir a las entidades federativas donde hay elecciones concurrentes locales. Sobre todo en las elecciones donde estamos jugando también gobiernos estatales. Esas son las entidades que se les dará prioridad en estos días de cierre de la campaña de nuestro candidato.